estás deseando aprender capoeira o mejorar tu técnica entonces has llegado al lugar correcto ya que aquí aprenderás desde los movimientos más básicos hasta técnicas o acrobacias muchísimo más avanzadas así es que bienvenido 10 mil suscriptores espera antes de continuar se me olvidaba que también tenemos un grandioso sorteo en el cual tú puedes participar completamente gratis así es que mira este especial completo ya que a lo largo del vídeo te iré diciendo los pasos para poder participar recuerda que es un sorteo internacional comenzamos con el especial el día de hoy nos encontramos en este lugar porque venimos a hacer una sesión de fotos para bebé miren nada más esto si no es el capoeirista más lindo que hayan visto así es amigos hemos superado ya los 10 mil suscriptores y seguimos creciendo y el día de hoy para celebrar te presento este especial con los 10 movimientos básicos que se requieren para poder iniciar en capoeira y esta es la primera vez que visitas mi canal suscríbete ahora mismo en el botón que vas a ver aquí abajo y sé parte de esta grandiosa comunidad cabe mencionar que en este canal ya tengo un curso básico para aprender capoeira desde cero pero en este vídeo tomaremos algunos de los movimientos que yo considero son esenciales y lo dividiremos de la siguiente forma un movimiento básico como es la ginga dos movimientos defensivos tres patadas dos desplazamientos y dos acrobacias para tener un total de 10 movimientos así es que vamos a comenzar como lo mencioné antes esto es una guía rápida para aquellos que desean aprender capoeira desde cero pero como la capoeira es tan diversa y tiene muchísimas facetas vamos a entrar nada más en la parte física y enfocarnos en cinco aspectos principales base defensas ataques desplazamiento y acrobacias para que podamos tener un entrenamiento un poco balanceado así es que comenzamos con el ejercicio más básico dentro de capoeira y este movimiento se llama ginga es un movimiento de atrás hacia el frente y de izquierda a derecha vamos a iniciar esta postura llevaremos una pierna hacia atrás ahora hacia atrás proyecta la pierna derecha al frente brazo derecho manteniendo el codo a la altura de la barbilla y buscando cruzar el brazo el brazo contrario nos va a servir de balance desde esta postura vamos a abrir la base a esta postura que se llama cadera bajando nuestra cadera manteniendo la base y cambiando al otro lado y nuevamente vamos a realizar ese movimiento sin pausas abro cambio lateral abrí inclinamos nuestro tronco un poco hacia el frente y cambiamos de ginga ahora vamos con las defensas iniciando a partir de la postura de la cadera llevaremos una pierna hacia atrás como en la base de la ginga pero proyectando nuestro tronco hacia la otra pierna y bajando completamente llevando el brazo al piso con el brazo protejo mi rostro y desde aquí regreso a la base y cambiamos al otro lado y nuevamente este movimiento lo podemos hacer el tronco con dos gingas 1, 2, esquiva 1, 2, esquiva lateral 1, 2, esquiva lo tenemos felicidades vamos con el siguiente negativa a partir de esta misma postura giraremos nuestro tronco hacia una dirección giro hacia el lado derecho bajaré mi peso sobre la pierna izquierda manteniendo la derecha semi flexionada y la planta del pie bien apoyada en el piso la guardia es de esta forma y desde aquí tenemos muchísimas posibilidades pero ahorita simplemente vamos a levantarnos y cambiar al otro lado negativa regreso negativa listo ahora vamos con los ataques te enseñaré tres de las patadas más características dentro de la capoeira las primeras dos patadas serán patadas circulares y la última será una patada recta para las patadas circulares tenemos que entender que sólo existen dos posibilidades hacer una patada del centro hacia afuera o de afuera hacia el centro no hay más y trabajaremos con estos dos círculos básicos primer patada media lua de frente y para esta patada lo que vamos a hacer es partir desde la base de la ginga con la pierna atrás esa pierna regresará a cadeira y la otra pierna va a proyectar un semicírculo por el frente ok si mi ginga iba hacia el lado derecho como este es el caso que voy hacia el lado derecho mi pierna izquierda va a patear hacia esa dirección abro realizo la trayectoria y regresa a la base para volver atrás abro uno y regreso a ginga dos veces para trabajar el otro lado 3, 2, 1, 2, ok hay que continuar ahora vamos a aprender media lua y con paso sin duda alguna esta es la patada más característica dentro de la capoeira y vamos a aprenderla de la forma más rápido posible iniciando a partir de la misma base vamos a abrir cadera y aquí vamos a realizar un paso por el frente a diferencia de la media lua de frente en lugar de patear simplemente proyectaré mi pierna hacia adelante y bajaré mi cadera sobre esa pierna para que la otra pierna se extienda y aprovechar este impulso para apoyar los brazos y levantar la pierna de atrás hasta completar la trayectoria del otro lado ginga abro proyecto la pierna hacia el frente bajo mi cadera y levanto la otra pierna aquí me estoy ayudando con los brazos para completar la rotación cabe mencionar que para poder realizar bien esta patada necesitamos agregar muchísima velocidad ya que es una patada de potencia entonces intentaremos hacerla en un solo tiempo pierna atrás voy a abrir cruzar la pierna por el frente y patear ayudándome con los brazos abro cruzo y pateo caigo en la guardia y al otro lado ok ahora vamos con una patada recta en esta ocasión te enseñaré más pelo esta patada aunque es recta requiere de una rotación en la cadera para poder hacerla lateral iniciaremos en la base de la ginga y levantaré la rodilla manteniendo el empeine y los dedos hacia abajo una vez llegando a esta postura vamos a girar la cadera para hacer nuestro movimiento lateral y desde aquí simplemente voy a extender la pierna que tengo en el aire y voy a extender los brazos para regresar una vez más subo rodilla una vez más subo giro extiendo y regreso 3 jeans 1 2 3 subo giro extiendo y regreso disculpa si voy un poco rápido con los movimientos pero como te mencioné previamente ya he hecho un curso para aprender desde cero así es que vamos a continuar ahora vamos a entrar con los desplazamientos y para eso trabajaremos un movimiento llamado role este movimiento lo podemos realizar tanto de frente como de espalda iniciaremos a partir de la base de la cadera y lo podemos realizar en dos o en tres tiempos en dos tiempos es de la siguiente forma proyecto mi cuerpo en la dirección a la que me quiero mover en este caso al lado derecho y la pierna izquierda va a cruzar por el frente llegando a esta postura y completando la rotación con la otra pierna hasta la base cadera proyecto doy primer paso y el segundo llega hasta atrás en tres tiempos es lo mismo sólo que ese segundo paso en vez de llevar la pierna hacia atrás vamos a llevarla lateral proyecto 1 y aquí en vez de llevarla hasta atrás simplemente sale en cadera para mover la otra pierna hacia la base de la gym quedó claro ahora vamos con oleji costas en este movimiento vamos a iniciarlo igual en la postura de la cadera pero en vez de llevar nuestra pierna por el frente la vamos a llevar por detrás ok ahora si voy a cruzar la pierna izquierda yo recomiendo apoyar el brazo izquierdo en el piso para poder hacer nuestro desplazamiento hasta el otro lado y regresar nuevamente a cadera del otro lado cruzo pierna derecha por detrás y brazo derecho hacia el piso ahora de aquí voy manejando mi rotación todo el tiempo manteniendo mi mirada por el frente y regresando a base abro cruzo giro salida cambio un poquito el escenario porque el otro de un lado tenía muchísima agua y del otro lado estaba de subida entonces eso dificultaba un poco el vídeo vamos con las últimas dos y en este caso son acrobacias recuerda que son movimientos básicos aunque al final intentaremos unir los 10 movimientos creando una sola secuencia el movimiento acrobático más básico dentro de capoeira se denomina AU en otras disciplinas lo conocen como vuelta de carro estrella etcétera y en este caso vamos a usar el mismo principio que usamos para el rolé recuerdas donde proyectamos nuestro peso hacia el piso y dábamos un paso ahora en esta misma trayectoria vamos a levantar el pie un poco más un poco más alto y en esa trayectoria voy a hacer un cambio de pies en este caso la pierna que yo tengo en el piso voy a hacer un salto para terminar mi rotación del otro lado proyecto brazos al piso voy a dar este paso muy grande y antes de que el pie llegue la otra pierna simplemente me impulsa y termino la rotación ahora le vamos a agregar un poco de velocidad manos al piso levanto piernas y salto una vez más al piso levanto piernas y salto ahora para finalizar utilizando el movimiento anterior vamos a realizarlo pero con cabeza tengo que seguir exactamente la misma mecánica sólo que al momento de que llevo los brazos al piso también intentaré bajar mi cabeza proyecto mis brazos hacia el piso y también mi cabeza voy a intentar bajarla desde aquí hago la misma trayectoria y el mismo salto uso los brazos para levantarme de regreso brazos bajo cabeza la pierna hace su trayectoria y la que tengo en el piso me ayuda a saltar un poco más rápido si en este movimiento aún no eres capaz de bajar tu cabeza al piso por miedo de caerte no te preocupes ya que dentro de este canal tengo una rutina completa de entrenamientos los cuales te van a ayudar a fortalecer así es que ahora mismo entra este link y comienza a fortalecer tus brazos que y con esto hemos concluido nuestros 10 movimientos ahora qué te parece si te enseño cómo combinarlos para poder crear una secuencia completa iniciaré en la base y vamos a realizar dos gingas 1 y 2 marcaré una meia lua de frente y regresando lateral voy a proyectar mi pierna hacia arriba hacia el frente giraré mi cadera para hacer un mastelo y regresar atrás desde aquí proyecto hacia el frente la pierna y la cadera y marco meia lua y compasso cayendo en una esquiva de frente ahora desde esquiva de frente que vamos a hacer cambiaré mi brazo para llevar la pierna que acaba de caer de la meia lua cruzando para hacer un joley y costas ahora cuando voy girando hacia la otra dirección la otra pierna va a dar un paso hacia atrás y se va a flexionar para salir en una negativa agregaremos el rolé uno y a la otra pierna en vez de llevarla a la base de la ginga la levantaré para agregar cualquiera de nuestras dos opciones ya sea a u o a u con cabeza ok y salir en ginga una vez más más fluido dos gingas dos meia lua martelo meia lua y compasso esquiva de frente rolé y costas la pierna hacia atrás mega chiva salida en rolé y esa au y dime qué tal te salió creo que no soy el mejor eligiendo lugares para grabar ya que aunque esto se ve bonito mira cómo es el piso justo aquí estoy grabando y realmente no es muy padre a veces pero como ya tenemos pies de esclavo esto realmente no nos importa y aquí está el agua que les decía donde me ensucié así es que si deseas apoyar estos pies de esclavo por favor dale like y comparte este vídeo para que mi sacrificio no sea en vano ok vamos